La Estación de los Desamparados 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 Me dominan los sentidos y me llevan hacia ti Hay los ojos que me miran y no puedo resistir Tus manos trazando mi cuerpo y quiero más de ti Dame solo un momento, papi, ven aquí Pégame tu pasión, bien baila contigo Ven y mueve tu cuerpo, viena en conjunto a mí Te quiero, yo te siento, te siento a ti Yo me entrego, me dejo llevar con mis sentimientos Yo te deseo, muévete junto a mí Guayna pua, 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 gu Y llegó con mi canción sube en el pan